Entonces José instituyó como ley en la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, que la quinta parte pertenece al faraón. Solamente la tierra de los sacerdotes no llegó a ser del faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hola, bienvenidos a un programa más de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy nos acompañan tres personas importantes. ¿Saben? Para iniciar... Mi nombre es José Luis Morano García. Para iniciar este estudio de este día, quiero que ustedes me digan, ¿cuál ha sido su mayor bendición en la vida? Hola, ¿qué tal? Mi mayor bendición ha sido conocer a Cristo Jesús y su poder salvífico. Soy Norma Villegas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gutiérrez y me parece que la mayor bendición que he recibido, además del regalo de la salvación, es mi familia, mi esposa, mis hijas, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Hola, yo soy Dana Gutiérrez. Yo creo que también la bendición más grande que he recibido hasta ahorita es el poder convivir con mi familia. Muy bien. Para iniciar el estudio, vamos a invitar a nuestra maestra Norma, si nos dirigen oración. Por supuesto, vamos a orar. Te alabamos, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu santa palabra, rogando que tu santo espíritu nos enseñe y nuestros corazones puedan sentirse fortalecidos. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. 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 Saben, hemos venido estudiando sobre la vida de José, lo que aconteció, la vida de Jacob y todo el suceso de Génesis. Y hemos llegado a un punto cuando ya José está en Egipto, ya es reconocido, ya es importante, ya sus hermanos fueron, ya los perdonó. Pero ahora hay un punto importante. Jacob, este de José, no ha visto a su hermano, a su padre. A su padre. O estar lejos de casa, estar lejos de padre, es triste, ¿verdad? Jacob ya se enteró que José está vivo. Está vivo. Y ahora quiere verlo, pero hay un temor. El temor es de que, pues, Jacob ya sabía que el Señor lo había llevado a esa tierra, que a sus padres lo había puesto ahí, en la tierra prometida, y ahora tenía que salir e ir a una tierra extranjera. Y ese era el temor, porque él decía, ¿por qué? O sea, no... Y ya estaba grande también, ¿no? Cansado, a lo mejor para viajar, pero pues con la emoción también de... Y Dios se le revela y le dice, de hecho, que vaya. Pues es que él todo lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y miren que en el capítulo 46, verso 2, dice, Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Si recuerdan, en Génesis 15, 2, le hace esa misma garantía a su siervo Abraham. Y entonces aquí se la reitera a Jacob, que aún lejos de la tierra prometida, él va a ser de él una gran nación. Y también, ¿no? La seguridad, porque estaban pasando por una... por hambre. Entonces sabían que en Egipto iban a tener la seguridad de que su familia... Iban a estar bien. Sabía que su familia iba a estar bien ahí en Egipto. Sí, y es importante que tengamos muy claro eso. Bueno, Jacob escucha la voz de Dios y dice, bueno, si el Señor dice que eso sea, ¿qué cosa? Eso voy a hacer. Y eso es muy importante porque escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios nos pide, es de suma importancia. Saber que tienes que salir del lugar donde el Señor te trajo, te puso, para hacer algo trascendental fuera de. Porque el plan de Dios era ese, que Jacob saliera de la tierra, que fuera a Egipto, para que más adelante se viera el plan de salvación. Porque era parte de que no solamente era para un pueblo reducido, sino ¿qué cosa? Para todos, era especialmente para todo el que aceptara. Ese era el propósito, ese era el plan. Y ese era uno de los estándares de Dios. A mí me llama la atención que cuando ya decide, bueno, Dios le dice que se vaya en el capítulo 46, versículo 5, dice, Jacob salió de Berseba y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Faraón le envía el Uber y le manda todo para que se vayan a Egipto, ¿no? Y entonces seguimos leyendo, también tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y las hijas de sus hijos y sus hijas y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. No dejó a nadie, se llevó a todos. ¿Saben qué? Es como quien se muda, ya me voy, me llevo todos, suban todo al carro que ya nos vamos. No dejó ni siquiera huella que había estado por ahí. Y pues viajaron y una vez que llegaron a Egipto, sucede algo interesante. Dándonos comentadas. Sí, cuando llega el faraón lo manda a llamar, ¿no? Pues se presenta con faraón en el capítulo 47, versículos 8 y 9, este, leemos. Y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Se ponen a platicar, ¿no? Como nos estabas diciendo hace rato, ya una plática más personal, conocerlo a él, todo por lo que ha pasado, su vida. Y en el versículo 10 dice, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Qué bonito, ¿no? Sí, es maravillosa esa parte. Cómo un campesino, un patriarca de otra nación, viene y bendice a quién? Al soberano. Al soberano. En Egipto se tenía en cuenta que el máximo sacerdote pues era el faraón. Era un dios para ellos. Y llega Jacob y ¿qué cosa? Él lo bendice. Y él lo bendice. Y esto me gusta o me llamó la atención el simple hecho de que, número uno, el faraón lo adopta como un amigo. Le pregunta algo que se pregunta a los amigos, que no le va a preguntar a cualquiera. Le hace lo que es una invitación hasta cierto punto, que ahí se pueden quedar, que son parte de. Y por último, Jacob, antes de salir, le dice, ¿qué cosa? Yo te bendigo. Le dio la bendición. Y eso es algo que nos debe caracterizar. Porque al final del día, si lo traemos a nuestros tiempos, nosotros debemos ser bendición en los lugares donde nos encontramos. Es que parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y pues Jacob descendiendo de ese mismo linaje, sabía que él representando al soberano del universo podía proferir esa bendición. Al soberano de la tierra, ¿verdad? Al soberano eterno. Yo quisiera remarcar algo que aprendí. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Incluso de historias que hemos oído desde niños. Que cuando se presentan los hermanos de José con Faraón, José los aconseja de que ellos digan a qué se dedican. Ah, el oficio. El oficio, porque si no, el Faraón los iba a poner de gobernadores o los iba a poner en la política. Y ellos dicen, no, nosotros somos de campo, personas de campo, y tenemos animalitos, tenemos pastores. Y entonces les da la mejor tierra, la tierra de Gosén, ¿verdad, Ana? La tierra de Gosén. La tierra de Gosén, y les dice, nosotros nos vamos a dedicar a eso. Y Faraón le dice, no, está muy bien, váyanse para allá. Ellos también le quieren dar a entender que van a estar ahí temporalmente, que no van a estar viviendo nada más de lo que les dé Faraón. Ellos quieren trabajar. Y entonces les dice, ok, y si hay buenos trabajadores, vaqueros, mayorales, alguien de ustedes, pues quiero que trabajen también con mis animales, ¿no? Qué interesante es. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a un corto y volvemos en un momento. Después de haber reunido a sus hijos, Jacob los bendice uno tras otro, por orden de nacimiento desde Rubén, el mayor, hasta Benjamín, el menor. Por cierto, estas bendiciones son profecías que predicen el futuro. Las palabras hebreas, beaharit hayamim, en los posteros días, son una expresión técnica que a menudo se refiere a la venida del rey nesiánico y la salvación escatológica. Por lo tanto, el texto de la bendición de Jacob, a medida que avanza desde su primer hijo hasta el último, está imbuido de la tensión profético escatológica. Por lo tanto, la bendición de Israel tiene un alcance universal. Las bendiciones concluyen con la referencia a las doce tribus de Israel. Esta es la primera mención bíblica a las doce tribus. Sin lugar a duda, el destino futuro de todo Israel, con sus fracasos y éxitos, está a la vista de todos. Agradecemos por seguir con nosotros. Y para continuar con el repaso de nuestra lección, recordemos lo que acaba de mencionar hace un momento el profe Dani. La parte donde cuando José aconseja a sus hermanos de que no digan un oficio importante, y no que digan que eran, ¿qué cosa? Pastores. Pastores. Para que no los pusieran en puestos de alto prestigio. Ese propósito, te dio un propósito para José. Dana nos comentaba sobre eso. Sí, sí, porque José conocía a sus hermanos, ¿no? José sabía que probablemente sus hermanos no eran lo suficientemente fuertes espiritualmente para que tuvieran un puesto donde probablemente se les iba a subir a la cabeza, se corrompieran. Entonces José... La presión de paganismo. Exacto, exacto. Todo el ambiente en el que estaban, José sabía que sus hermanos probablemente no la iban a hacer. Entonces por eso es que les aconseja que mejor se queden como trabajadores. Muy bien. Sí, y esa parte es muy importante que lo tomemos muy en cuenta, porque después de eso pues viene una suscitación de acontecimientos y ya viene lo que es que ellos los dividen, los ponen en un lugar, se vuelven mayores en lo que es los animales del faraón y posterior a ello entra en cuadro o en escena una historia que a mí me llamó la atención, los hijos de José. Cuando Jacob ya está grande, ya está en sus últimos días, en sus últimos meses, decide bendecir a los hijos de José. Sabemos que la bendición es de un padre. A un hijo. A un hijo. Entonces lo que está haciendo Jacob aquí es, ¿qué cosa? Hacerlos parte. De sus hijos, a sus nietos. Profe, usted comentaba sobre eso. Sí, a mí me parece muy interesante. Ya lo hemos platicado en lecciones anteriores, la importancia de las bendiciones que daba el patriarca. José Luis nos platicaba cómo era importante. Una de las funciones del patriarca era bendecir en nombre de Dios a sus hijos. Pero aquí toma a los dos hijos de José, que es Efraín y Manasés, al grado que se llegan a ser parte, tribus, nos decías tú también. Sí, sí, Efraín y Manasés. Y de hecho, en 48.5 lo dice bien clarito, Génesis 48.5 dice, ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Sí, pues aún en medio de todo esto, Jacob tenía como en primer lugar a José, se seguía viendo el amor que tenía para con él, y eso es muy importante. Posterior a ello, viene lo que es la bendición a los hijos de Jacob. Ya bendijo a sus nietos, ahora viene la bendición para con sus hijos. Y en esta parte es muy importante cómo él menciona las cualidades. Va diciendo las cualidades en la bendición para cada uno de sus hijos. Y a veces decimos, es que los estaba predestinando. No, es que él conocía a sus hijos, ya sabía su comportamiento y a dónde iban a llegar. Un temperamento, ¿no? Sí. Así es. Hace unos momentos creo que estuvimos platicando sobre Judá, la característica de Judá, lo que Judá representaba. En la bendición de los nietos hay una promesa. ¿Nos gustaría compartir? Bueno, la bendición que Jacob le da a los nietos, a los hijos de José, realmente era una bendición para José. Porque debido a la fidelidad de José, se cumplieron los sueños que él tuvo en su tierna infancia, en su juventud, y que contribuyó a que se preservara la nación. Miren lo que dice Génesis 49, 15, 48, 15, perdón. Y bendijo a José diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El alimento fue clave y el hecho que José como gobernador administrara en una región extraña, pues permitió que toda la descendencia de Jacob, incluido José, por supuesto, pues viviera y se pudiera cumplir el propósito de Dios. Claro, y después de esas bendiciones, esa promesa, viene también algo que es maravilloso, porque empieza la bendición para con los hijos. Ya bendijo a los nietos, ahora viene la bendición para con los hijos de él. Y cada uno los va bendiciendo según su característica. Cuando tú escuchas, tú dices, los está predestinando para que fracasen. No, es que prácticamente Jacob ya conocía a sus hijos y sabía dónde iban a ir. Y ahí es peligroso, por ejemplo, lo del libre albedrío, confundir que, por ejemplo, la lección, un ejemplo muy padre, que dice que Dios sepa que va a morir alguien inocente no quiere decir que Dios quería que el asesino lo hiciera, ¿no? Exactamente. O sea, también saber que Dios sabe el futuro, pero él no te obliga a hacer nada. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Como dice esto, no los estaba predestinando. Él ya sabía lo que iba a pasar porque los conocía. Sabía sus temperamentos. Pero me gusta mucho lo que, si alguien me ayuda leyendo, Génesis 49, 8. 8 y 9. Aquí lo tengo, 49, 8. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La distinción que le estaba dando a Judá era diferente a la distinción que le estaba dando al resto de sus hijos. Pero si leemos, nos ayudas leyendo el verso 9. Dice, cachoro de león, Judá, de la presa, subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, como león viejo. ¿Quién lo despertará? Me permiten interrumpir con Apocalipsis 5, 5. Lo acabo de ver en el mural que tienen aquí pintado en la Escuela de Artes y Comunicación. Un mural muy bonito con la figura de un león que ojalá cuando nos visiten aquí en la universidad puedan verlo. Nos gustó mucho, tiene además de la figura de león este versículo, Apocalipsis 5, 5. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿A quién se estaba refiriendo Jacob de que vendría la descendencia de Jesús? Sí, Judá como la ascendencia de Jesús. Eso es bonito porque le dice león, león de Judá y cachorro. O sea, eso es el sinónimo que le está dando referencia a que aún Jacob en su vejez tenía la esperanza y tenía la promesa firme a lo que iba a pasar. Y trayéndolo a nuestro entorno, qué maravillosa promesa podemos encontrar, ¿verdad? De que cómo el Señor nos conoce, cómo sabe perfectamente quiénes somos y se preocupa por nosotros y constantemente nos conduce para que hagamos lo correcto, nos da su bendición. Jacob bendijo a sus hijos, los hizo herederos, los puso enfrente. Y quiero concluir antes de mandarnos a la pregunta del experto con la siguiente enseñanza que deja este texto. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, los pone en primicia, los pone en primer lugar, antes que todos sus hijos, dejando a la tribu de Judá, ¿qué cosa? Más abajo. Esa es una lección que el experto nos va a exponer. Quisiera hacerle la pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos ver en José una especie de precursor de Cristo y de lo que Cristo pasó? Muy bien, ¿de qué manera podemos ver en José un precursor de Cristo y de lo que Cristo pasó? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender, José fue llevado a un mundo que no era conocido, como era todo el mundo egipcio, toda esa nación que era la más grande de sus días. Él fue llevado allí y no tenía idea de por qué había sido llevado ahí. Pero después, cuando nosotros vemos la historia de José, José se convierte en el salvador de su familia. Y él llega a entender que justamente él fue enviado para poder salvar a toda su familia, salvar a sus hermanos, salvar a su padre, salvar a todos aquellos que tenían parentesco con él. También tenemos que aceptar que hay algunas cosas que se asemejan a la que Cristo pasó, porque él fue vendido también por aquellos a los cuales amaba. Fue vendido, fue vendido por sus hermanos. Imagínense que de pronto los hermanos, tus hermanos te vendan. Eso debía haber sido uno de los golpes más tremendos para José. Y sin duda alguna él pudo haber pensado en el desquite. Sin embargo, simplemente José dice, muy bien, me vendieron, pero no pasa nada. Yo he decidido servir a Dios, llevar a cabo la tarea por la cual él me envió a Egipto. Cuando nosotros vemos en la vida al Señor Jesucristo, vemos algo semejante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene a este mundo también, que no es el hogar que él tenía. De acuerdo a Filipenses capítulo 2, dice que se hizo pobre, dejó todo el reino de los cielos para venir, humillarse, se vació a sí mismo o se anonadó a sí mismo, como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para poder salvar a las personas que justamente vivimos en este mundo. Él sí sabía que había una razón. José la entendió después. Jesús la sabía desde un principio. Y también así como José fue vendido por sus hermanos, José fue vendido por uno de sus amigos cercanos. Todo lo que tuvo que pasar Jesús para poder darnos vida eterna y la salvación. Bueno, ojalá y nosotros aprendamos y apreciemos lo que él ha hecho por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Agradecemos al Pastor López por magnífica respuesta a esa pregunta que acabamos de hacer. Y siguiendo en el hilo, ¿saben? Vemos que todo lo que contenció José, todo su sufrimiento, todo lo que logró en Egipto, cómo perdona a sus hermanos, cómo les brinda amor. Y al final de todo esto nos quiere dejar tres enseñanzas o tres reseñas importantes de estar en Egipto y lo que se iba a hacer en Egipto y después de Egipto. Profe. Sí, yo quiero compartirte esta de las tres esperanzas. Quiero compartirte la primera. La primera esperanza es que Israel regrese a la tierra prometida. Moisés, que es el que está escribiendo este libro de Génesis, pues él nos describe la muerte y el entierro de Jacob. Y entonces nos lleva a Génesis 49 del 29 al 31, donde habla de la muerte y el entierro de Jacob. Y entonces él dice, les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo. Allí sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Él pide como último deseo que cuando él muera lo vayan y lo sepulten allá, en la tierra donde estaba sepultada su familia. Sí, no se quiere quedar en una tierra extranjera, no. Él desea volver, aunque sea en su fallecimiento, pero él desea descansar en la tierra que lo vio crecer, que el Señor le prometió. Y en la segunda esperanza podemos encontrar una enseñanza también. Dana, tú nos comentabas sobre ello. Después de que se muere Jacob, los hermanos de José les entra el miedito de que ya no está el papá, ahora están a merced de José. Entonces se le acercan a José con miedo, porque pues ya venimos así como que vamos ahora sí a ser tus siervos, ¿no? Entonces José los calma y les dice, tranquilos, yo me voy a encargar de ustedes. Pero me gusta mucho lo que dice en el capítulo 50, el versículo 20 dice, Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. La segunda esperanza es cómo Dios transformó todos esos errores en lo que iba a ser la salvación del pueblo de Israel. Esa es una enseñanza que nos deja a todos. Las cosas malas que van ocurriendo, que pareciera que son malas, muchas veces es preparación para nosotros. Y la humildad de José se vuelve a destacar. Su perdón, su paciencia. Sus hermanos tenían miedo. Vamos a poner un cuadro, los hermanos tenían miedo porque ellos se conocían. Si hubiera sido su lugar de ellos, me vengo, muero mi papá y me muero. Ya que no está mi papá, ¿no? Entonces, al ver eso, pues ellos tienen miedo y dicen, no, pues vamos con José. Oye, perdónanos, no queríamos hacer eso. Y la respuesta que acabas de mencionar, ¿acaso soy yo Dios? O sea, ¿soy yo Dios para castigar, para dañar? No. José fue un siervo, una persona con un temperamento amable y con una calidad de perdón. Cuando nosotros perdonamos, a veces experimentar el perdón es un poco difícil. Te perdono, pero no se me olvida. No sé si ustedes han escuchado esa expresión o la han visto, la han vivido. Te perdono, pero no olvido lo que hiciste. En José no aplicó eso. José dijo, el mal que hicieron, ¿qué cosa? Fue para bien. Y en este mismo escenario vemos que se encuentra otra esperanza, otra enseñanza. Sí. La cual es, profa. Una tercera esperanza. Y es que la esperanza es un pilar fundamental para no desesperar cuando las cosas están mal y se van poniendo cada vez más. Esa certeza que las cosas van a cambiar mañana. Y si están bien, que van a mejorar. La certeza es básica en la vida del ser humano. Ellos tenían la esperanza que la promesa de Dios se iba a cumplir. Ellos estaban allí como extranjeros. Miren cómo dice Génesis 50, 24. Un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Esa misma certeza, esa misma esperanza, hoy a nosotros también puede sostenernos. Que estamos aquí de paso. Pronto iremos a casa para vivir pues para siempre con nuestro Salvador. Y qué maravillosa promesa, ¿verdad? Vimos toda la historia. Primero, volverán. Segundo, o sea, en el problema hay, perdón. Y por tercero, para cerrar con broche de oro, la esperanza de que esta humanidad caída pues se restaurará. Amén. No aquí, sino cuando el Señor venga. Amén. En la Padre Celestial. Esa es una enseñanza maravillosa que nos ha dejado José en su vida, que nos ha enseñado el libro de Génesis. Y pues creo que todo lo podríamos aplicar en nuestras vidas. Y yo quiero preguntarles en esta hora, de todo lo que hemos estudiado a lo largo de esta lección, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué enseñanza llevas tú para tu vida? ¿Y qué enseñanza puedes dejarle tú a las demás personas? Pues que estoy aquí de paso. Particularmente yo reafirmo esa realidad que este no es mi hogar. Estoy aquí de paso. Y pronto Dios cumplirá su promesa para llevarnos a casa. Guau, qué hermosa enseñanza. Profe Daniel. A mí me deja el ejemplo José de ser perdonador, de ser humilde y de estar siempre de la mano de Dios, confiando en que aunque sucedan cosas que aparentemente no tienen sentido o son malas, tener paciencia, porque José yo creo que tuvo mucha paciencia para aguantar en los momentos difíciles, no dejar de confiar en Dios, son de las, muchas de las cosas que me quedo yo con eso. Amén. Muy buena enseñanza, muy bonito aprendizaje. Sí, este, así, siguiendo, ¿no? Lo que dice la profa Norma, que estamos aquí de paso, pero en el camino, ¿no? Definitivamente vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar situaciones en las que nos vamos a preguntar si realmente Dios está aquí. Pero recordar que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él va a hacer lo que sea para que su plan en nuestra vida se cumpla. Amén. Maravillosos comentarios. ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Cuál es su enseñanza? La mía es la siguiente. En última instancia, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo, un precursor de la esperanza suprema de salvación y de restauración de una nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. La esperanza máxima de todos nosotros, una esperanza garantizada por la muerte de Shiloh. Qué bonita esperanza. Gracias por acompañarnos a través de la historia del Génesis, a través de la historia de José. Los esperamos en un siguiente capítulo de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria.